El cine mexicano está de fiesta. Un año después del triunfo de su compatriota Alfonso Cuarón por Gravity, Alejandro González Iñárritu consolida con cuatro Oscars la cinematografía azteca con Bertrand, al ardón que dedicó a sus compatriotas. Rezo porque podamos conseguir el gobierno que nos merecemos y a los que están en Estados Unidos. Rezo porque les traten igual de bien que a aquellos que vinieron antes y construyeron esta increíble nación de inmigrantes. Defendía el realizador al cierre de una gala en la que tampoco faltaron las bromas. Ya en rueda de prensa, el mexicano volvió a hablar de la situación de los inmigrantes en Estados Unidos y defendió en español el esfuerzo que le llevó a este momento. He tenido la oportunidad de trabajar con gente extraordinaria y tener la virtud que me enseñó mi padre de trabajar muy duro y eso es el resultado y me siento muy orgulloso. También compartió algunos de los secretos de Bertrand, una película que ha explicado es el resultado de perder el miedo. El miedo es el preservativo de la vida. No te permite disfrutar de las cosas, ha bromeado. Se desquita así de lo ocurrido en los Oscars de 2007 con su película Babel cuando postulaba a varias estatuillas y se fue de vacío. Hoy en Hollywood, Iñárritu se siente como en casa. Es como estar en México, no tengo que hablar inglés. Bromeaba ante la prensa.